Feliz día queridos hermanos, que ese amor de Dios siga reinando en nuestros corazones, en nuestra familia y en todo el mundo. Hoy te invito a que te acerques a la palabra de Dios, que escuchemos ese evangelio de San Mateo que nos dice, pero con quien compararé a esta generación, dice Jesús, le hemos tocado la flauta y no han bailado. Le hemos cantado canciones tristes y no han llorado. Son los momentos cruciales en la vida del hombre que muchas veces nos dejamos llevar por situaciones, problemas, preocupaciones, que claro, hay que afrontarlas, pero que nos olvidamos de buscar esa ayuda en el Señor Jesús. Jesús se presenta como aquel que ha venido a traernos palabras de vida eterna, aquel que nos levanta de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestra indiferencia y nos invita a seguirle. Él es la buena noticia. Te invito a que en este tiempo de Adviento te acerques a Jesús, centres tu vida en Él y verás como el Señor va a derramar grandes gracias sobre cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!